Que difícil se me hace mantenerme en este viaje sin saber a donde voy en realidad Si es de ida o de vuelta, si el furgón es la primera si volver es otra forma de llegar Que difícil se me hace cargar todo este equipaje se hace dura una subida al caminar Esta realidad tirana que se ría carcajadas porque espera que me canse de buscar Cada nota, cada idea, cada paso en mi carrera y la estrofa de mi última canción Cada fecha postergada, la salida y la llegada Y el oxígeno de mi respiración Todo a pulmón Todo a pulmón Qué difícil se me hace mantenerme con coraje Lejos de la tranza y la prostitución Defender mi ideología Buena o mala, pero mía Tan humana como la contradicción Qué difícil se me hace seguir pagando el peaje De esta ruta de locura y ambición Un amigo en la carrera Una luz y una escalera La fuerza de hacer todo a pulmón Cada nota, cada idea, cada paso en mi carrera Y la estrofa de mi última canción Cada fecha postergada, la salida y la llegada Y el oxígeno de mi respiración Y todo a pulmón Todo a pulmón Y el oxígeno de mi respiración Tendí a beber agua Fui gorrión que se quedó preso en tu caula Porque yo corté mis alas Y el apiste que me dabas Fue tan poco y sin embargo yo te amaba Fue mi canto para ti Siempre completo Sin ti no pude volar Sin ti no pude volar en otro cielo Porque me dejaste solo Confundido y olvidado Y otra mano me ofreció El fruto anhelado Lo que un día fue No será Ya no vuelvas a buscarme No tengo nada que darte De tu aviste me cansé Vete a volar a otro cielo Y deja abierta tu jaula Tal vez otro burrión caiga Pero dale De beber De beber De beber De beber Déjame encender la luz No quiero nada Si esto hubiera sido Ayer lo tomaría La primera vez que ofreces Para que yo aquí me quede Pero sin amarte ya Que ganarías Que ganarías Lo que un día fue No será Ya no vuelvas a buscarme No tengo nada que darte De tu aviste De tu aviste me cansé Vete a volar a otro cielo Y deja abierta tu jaula Tal vez otro burrión caiga Pero dale De beber De beber Pero dale De beber De beber De beber Que difícil se me hace Mantenerme en este viaje Sin saber a dónde voy en realidad Si es de ida o de vuelta Si el furgón es la primera Si volver es otra forma de llegar Qué difícil se me hace Cargar todo este equipaje Se hace dura una subida Al caminar Esta realidad tirana Que se ría carcajadas Porque espera que me canse De buscar Cada nota, cada idea Cada paso en mi carrera Y la estrofa de mi última canción Cada fecha postergada La salida y la llegada Y el oxígeno de mi respiración Todo a pulmón Todo a pulmón Todo a pulmón Todo a pulmón Defender mi ideología, buena o mala, pero mía, tan humana